qué hace que dice que pasa aquí frank x 73 trayendo un empley de ring world para el disfrute de todos vosotros se ve o no se ve ahora yo sé cómo me la juega a veces a ver planifiquemos vamos a ver vamos a plantarnos todos aquí vamos a intentar atraerlo a nuestro territorio vale entran y salen de ahí parte parte vamos a ir más lento más que nada porque si no se me van a entrar en correcto no va a entrar ahí oculto mira papito bueno papito eso es lo que yo no quiero a ver alguien de distancia larga es decir junk el 20 aquí que alcance tienes no llegas vale vale y si damos la vuelta por aquí nos verán podemos cubrir detrás de esto detrás de esto incluso por arriba no podemos pasar nos venimos rápido para acá o qué venga hay ruido todavía no nos han visto creo riego de colapso para que nos venimos aquí para ya no van a ver de aquí a nada mira al zoom de este le podemos endiñar ya vamos a intentar no hacer mucho ruido y un que 20 pégale un flechazo aquí al amigo ahí hay ahí hay de visto magic ahora van a venir a por nosotros así que ir ahí y el resto de tropas vamos a meter dos por aquí y estos dos en principio aquí y ya salía no uu que malamente dispara el jimmy este paca salame vale ok que es lo que está pasando aquí no está pasando nada no de aquí aquí no me ayudas no que haces magic no a ver vente aquí magic aquí vale y un que él va a cargar también vale paca que está con el fusil de cerrojo aquí ahora mismo los de distancia son los que pueden hacer algo rapela acuérdate que tenemos un incendiario y rapela también tenía bastante rango no si mal no recuerdo hay ahí eso es que ha pasado vale y esto es aquí no vale es aquí es aquí leche ahora vamos a ver un poquito más ya están todos puestos bueno este se ha llevado ya una torta de algún de alguno y ahí se ha llevado otra muy buena qué bueno yunkel rapela tú a qué le estás disparando pégale a este un un zurriacazo que se viene que viene a rapela te han dado corre 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 ahí 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 te quería llover vale y ahora eeeh nos cubrimos un poco mejor vale 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 cuidado yunkel yunkel eeeh please a este rapela please a este eeeh por este lado viene cuidado eeeh magic vente para acá vente para acá que viene este que este me parece que es de efectivamente de cuchillo magic nos vamos a llevar un navajazo eeeh vale el tú por qué no te asoma un poquito salame eso es y magic que venga aquí vale uff salame tío lo tienes aquí ya nos ha dado magic ataca a este que no lo tumbamos que eeeh que nos disparamos nosotros mismos vosotros atacáis a este vale eeeh que pasa están huyendo vale jimmy está tocado vale aquí ya ha caído este hemos traído medicinas eeeh lo que sí que vamos a hacer es esto reclamarlo bueno eeeh sorry a ver como como es esto arquitectura órdenes reclamar todo esto es nuestro vale ahora hay fuego eeeh cosa que me da más bien igual y esto que tienen aquí que es árbol de 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 uff de chocolate esto nos lo llevaremos esto nos lo llevaremos jimmy no sé si va a seguir disparando o porque pone que están huyendo pero esto nos lo llevaremos la comida nos la llevamos por supuesto esto que es ambrosía nos la vamos a llevar hombre eeeh alguna alegría nos dará vale eeeh vale si están huyendo ya meterse aquí detrás porque nos vamos a ganar un disparaco vale de hecho van a salir por este lado luego vamos a movernos aquí a ver si de paso eso es todos aquí se puede se puede llevar los cuatro se pueden llevar una paca como estás sin peligro sin peligro inmediato rapela como estás sin peligro inmediato aún así montaremos ahora toma te la ha llevado chaval vale eeeh paca y rapela paca y rapela venís aquí vamos a abrir esta puerta ahí perfecto dos más de comida este está saliendo del mapa no nos da tiempo ya a pillarlo creo eeeh magic vente para acá eeeh tú tú y tú no creo que lo cojamos va herido debe andar más lento de nosotros pero bueno esto lo cogemos esto lo cogemos y esto que es plata lo cogemos también no se va se va vale liberados van a apagar el fuego bueno me parece bien magic adentro eran cuatro no creo que me vaya a encontrar nada aquí está el núcleo de ella perfecto un refrigerador pasivo eeeh vamos a montar aquí no hay luz ninguna cosa que no entiendo está habiendo no digo para montar la cama eeeh magic aquí rapela aquí y paca aquí necesitamos un sitio con luz montar unas camillas así de si no encontramos camas de las buenas mejor los otros vais a apagar ¿no? ismael ha visto un muerto ¿vale? eeeh ismael aquí ismael aquí vale perfecto además ideal ideal porque como que for guest esto ah que no está reclamado le reclamamos a ver vuelvo a reclamar porque si no pasa lo que pasa reclamamos todo esto nuestro esto está sin luz es igual médica rapela no eeeh descansa paca no descansa vale porque se van a extinguir el fuego y salame salame llevas tu medicina no tú llevas vaya ¿quién lleva las medicinas? rapela tú llevas eh mira rapela tira estos 15 de medicina vale perfecto y te vas a eso y salame reclutado aquí eh magic vente aquí quiero abrir esto la habla de calor ha terminado bueno pues ya era hora vale vale eh ismael reclutado aquí tenemos camas mira tenemos hasta 3 camitas esto porque no tiene luz tío uff uff como está el fuego uff como está el fuego arquitectura reclamamos todo esto porque así eso eh sean camas nuestras libres no porque falta algo ahí no entiendo muy bien el que falta un trocito de pero no tenemos acero aquí eh salame vienes y prioriza atender ismael vale va a apagar el fuego esto va a apagar el fuego a ver si se va a quemar a la yunkel salame va lento de cojones magic que va también a apagar ismael que va a apagar yunkel where is yunkel ah yunkel está apagando ya el fuego vale ok y magic que va a apagar también perfecto esto es el tema del incendiario lo que tiene salame salame que le está está curando a rapela le ha hecho buena cura eh salame prioriza atender a paca alerta alerta crítica fuego alerta crítica fuego alerta crítica fuego vale vale se han puesto a comer vallas le ha entrado al hambre bueno vale ok oculto la habitación papito que sigue vale paca no te quiero obligar ya a que hagas paca vale va a comer perfecto va a penalizar por ver y tu vas a comer también vale está ya esto oscurao fuego vale a ver si lo apagamos no o que eso es porque a ver arquitectura zonas áreas zona hogar miralo ves entonces cada vez que entra esto es un coñacete también podemos dejar eso se termina de extinguir pero vamos lo suyo es vamos a acabar con esto y se acabó rapela bueno esto es a ver eh restricciones tenemos comidas ahora lo tenemos que cambiar antes de irnos otra vez pero asignar editamos habitual y quitamos vallas cerramos ismael quien lleva la comida yunkel o se nos ha acabado ya yunkel no la lleva salame no la lleva salame no la lleva salame no que lleva el pitillo de hoja de fumar vale medicina a ver paca no lo lleva ismael no lo lleva rapela no lo lleva yunkel no lo lleva salame no lo lleva y magic no lo lleva se la habéis gastado así que donde he dicho digo digo diego a comer vallas tú vamos por aquí hay comida eh también vale pagamos eso ya de una vez y mira nos vamos a llevar también medicina de mundo brillante mira magic se ha acostado vamos de hecho a acostarnos creo a esperar que pase la noche yunkel no tiene cama o que salame ismael vale estas camas las quitamos de médica eh arriba y se acuesta al lado claro porque porque esta la cogió pa que rapela vale vale se van a acostar todos se queda solo uno sin cama vamos a penalizar porque no tenemos luz porque vamos a comer en el suelo pero mañana en la mañana pues nos iremos nuevamente papito se han cerrado en su habitación además está partiendo todo papito hambriento bueno a ver no entiendo no entiendo nada de temperatura como andamos como andáis por aquí bien en ambos sitios andáis bien vale ok yunkel vale de aquí nos tenemos que ir ya hay una inición de vale de la señora slime que inmediatamente va a comer vale vale por aquí pues vamos a esperar a que pase la noche y organizamos la caravana directamente no no me a ver podríamos desarmar todo esto y esto nos va a dar a cero de una manera muy rápida órdenes de construir aprovechar que no se yo si hay por aquí componentes para minar así a mano pues mirarlo también zonas áreas zona almacén y metéis de todo 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 lo que haya por ahí todo a ver alimentos manufacturas vale material materias primas bloque de piedra no quiero ni bloque de piedra bloque de piedra lo mismo que trozo de piedra los bloques de piedra son los bloques hechos no y luego trozos de piedra eso era los vertederos pero yo no se si aquí 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 manufactura materias primas material bloque de piedra objetos sin terminar no trozos aquí está está quitado y cadáveres tampoco vale ok ok vamos a meter ahí eso y con el acero que vamos a desmontar de aquí nos vamos a meter órdenes electricidad conducto eléctrico vamos a terminar este producto eléctrico ha faltado aquí y pondremos una cama para yunkel bueno está un poquito apretado pero ya te digo aquí de temperatura está esto interior 17 vale están todos con con esto vale perfecto me viene bien pues metemos aquí una cama también eh órdenes metemos un taladito aquí de árboles para podernos hacer una camilla y una camita y poco más y mobiliario una cama tal que aquí vale y esto es almacén miramos de una cosa este a ver me lo pones aquí mejor gracias este me lo quitas y este almacén lo expandes ahí a todo eso perfecto le damos máxima velocidad a ver que ocurre a ver que pasa a ver que que sucede bueno mire inmediatamente vale y nos vamos inmediatamente a almacenar eh hay alguien que construya aquí si no esta paca ahí está ya esta paca ahí liada perfecto inmediatamente hemos metido todo para adentro genial 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 rapela sigue durmiendo como estas rapela ah por la intoxicación alimentaria con la mierda de las que no nos queda otra cosa vale y se ha puesto paca demoler acero perfecto 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 y ahora ahora el cable ya tenemos luz para caer es una crack vale vale pausate porque ahora lo ideal es ver si hay componentes aquí ya que hemos venido que por eso al final nos hemos quedado en la noche esto es arenisca granito está chungo el componente eh chicos sinceramente aquí hay una habitación que no sabemos que no quiero verlo sinceramente pero así a simple vista no hay componentes entonces esto es mármol esto es suelo de que? de mármol esto es acero vale arquitectura órdenes de construir vamos a llevar todo lo acero posible vamos a cosechar todo lo que podamos del mapa anda que montonaco eh chicos que barbaridad si lo llego a saber eh... estos trozos de granito me da igual no hay componentes por ningún lado tío que es lo que pasa con los componentes en este mapa what? esto es arenisca no lo quiero y voy a partir eso esto es arenisca de igual manera esto es pizarra esto es granito esto es granito esto es mármol ya lo hemos visto mármol y mármol lo voy a estar cargando con mármol esto es... aquí hay algo eh a ver eh... miradme miradme esto esto no miradme eso a ver que hay ahí vale llega otra noche eh... de rapela 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 lo que pasa es que está con las vomiteras paca el limpia esto no quiero... vale ahora te acuestas perfecto esto es más decentito que nuestra casa no hay batería con lo cual por la noche yo no hay baterías vale y la emisión de quien? de papito porque está en berserker vale no hay nada y además aquí seguimos igual no hay... pues nos vamos no voy a esperar mucho más vale ni me voy a poner a minar aquí ni... no hay componentes a simple vista ni tampoco hay más acero del que... hemos visto podemos abrir aquí a ver que nos encontramos ojalá nos encontramos una sorpresita pero como nos encontremos ahí nos vamos a ir ahora que hemos salvado esto que hemos salvado digo el... el ataque nos vamos a ir contentos contentos vale eh... pues... yo creo que... mundo reformamos caravana nos vamos los... eh... todos objetos nos llevamos todas las vallas todas las patatas más vallas más vallas tenemos comida para 3,3 días piel de ave todo lo que nos quepa medicina hervaria medicina ultra tecnológica por supuesto ambrosía a cero el núcleo de ella sí que sí cuidado con el peso los torzos de pizarra se quedan aquí los trozos de granito los cuerpos estos a ver se pudren que esa es otra que tenemos también que ver el tema de... de sacar órganos tienen algo interesante plata cama de granito rímpel lámpara de pie eh... no, mira nos va a servir nos la llevamos vale, ya estamos ahí, ahí de hecho ya las camas por ejemplo no las podíamos llevar aquí hay una cama excelente que es de madera no la podemos llevar no la de total tampoco la cama la hacemos allí eh... no sé, y por llenar madera veamos toda la madera que hay aquí lo que hemos cogido es 210 kilos justos tío justos a ver mira los 210 justos claro que bajamos a dos casillas por día eh... no, no eh... se queda igual da igual da igual da igual da igual da igual pues... elegimos la ruta nos volvemos a casa vamos a tardar seis días cuidado porque tenemos días de comida eh... 3,5 pero bueno iremos cogiendo vallas por el camino entiendo 3,5 ¿por qué? porque estos se pudren porque patatas crudas claro no me lo está teniendo en cuenta aceptamos pues nada hay que se vayan las rutas las caravanas y reformadas órdenes entrar en la marco fortaleza correcto esa es la orden que tiene volver y por aquí pues... ahí seguimos no es poco no es poco aquí tenemos el refrigerador y la antorcha estamos pasando un kilo de esto nunca he transportado objetos muy bien nunca he transportado objetos muy bien señora slime en mecánitas, ¿no? y vilán igual, claro ahora qué pasa que papito está fastidiado pero el problema ahora es quién es el mejor médico detrás de él de... Manuel Manuel te va a tocar de hacer de todo bueno, tienes comida y ya yo creo que voy a bajar eso vale, prioriza atiendes prioriza atendiendo y... un poco más, ¿no? ya que siga con lo suyo porque papito sigue en berserker de hecho en las inicciones de papito me lo estaba oliendo ropa trabajosa de paca ahora cuando vuelva rapela que está rapela, ¿qué le pasa? rapela se ha caído dolor moderado conciencia muy mala movimiento muy malo muy malo se ha desmayado por alimentación y descanso lo tiene casi a full tiempo estos destinos 6,4 días días de comida 5,4 forrajero de arbustos por día es decir vamos a coger por cada día cogemos 53,3 vallas vamos a llegar bastante jodidos pero... what? pero a ver rapela porque te has caído hay algo que yo no entiendo, eh comodidad estado de ánimo ¿por qué te has caído? ¿por dolores? no entiendo nada hostia porque además de la intoxicación ¿vale? alimentaria te has metido ahí guillo que por... eres un canutero de cuidado ¿y ahora qué pasa? aguardamiento de papito el papito es normal se van moviendo ahora lo que pasa es que se irán moviendo mucho más lento riego croissant tremo de papito yo no sé cómo lo está ya en... a ver ya se ha caído papito, eh... a ver un momento alimentación papito a comer ¿ves? lo despertamos porque como lo peor que tiene es la alimentación y están en admisión pues preferible ropa andajosa de paca cuando volvamos a rapela que lo llevan en brazos o rapela se queda ahí y se divide la caravana sola eso no me había pasado nunca, eh... que se me caiga un tío en mitad de... ahora vamos a tardar la vida en llegar, ¿no? nos estamos moviendo entiendo que van todos sí, sí, van todos este... destierro y probablemente morirá joder no, no, no lo llevamos, tío jajaja desde... villan, ¿qué le pasa? joder eh... vale, 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 vale ya hay madera genial al de hecho hay madera por cortar rapela ha recuperado capacidad para caminar vale, 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 vale Guille, no te fumes esos canutacos que pasa después lo que pasa te pegan unos... soplíos ahí a pecho y... claro, te entra fatiga te entra de todo y te entran ganas hasta de morirte no te van a entrar ganas de morirte no tu caravana ha encontrado una caravana pacífica ah uff uff vamos, susto susto o muerte tienen huargos que no estaría de más ahora el huargo mío es macho o hembra la piden 536 cuidado, tenemos 87 de plata nada más a ver, le podemos empezar a vender aquí es que tampoco llevamos una para vender no llevamos una para vender pero mira, eh... le podemos comprar algo de permican pfff algo pero vamos, con los 87 que tenemos a ver, le podemos vender el pitillo de fuma lo siento rapela, ya no fumas más la ambrosía que la venden esto es una pena pero nos quitaría el dolor y nos daría alegría pero... el cuchillo de acero esto es una pena tío pero... tú la pistola esta un subfusil tenemos otro allí y además no me gustan mucho los subfusiles y disparan como el Buh tú fíjate, la mierda que nos pagan y lo que nos piden ellos por las cosas y ya está y con esto cuánto... medicina agravada ya le podemos dar eh... nos quedamos con... con 20 y va que chuta y... a ver cuánto pémica me puedes dar curioso, el día de comida sigue sin moverse de todas formas no llegamos a los guargos, no llegamos a 500 y pico, no llegamos así que... bueno, esto es mucha comida, ¿no? creo, ¿no? ahora le tengo prohibido que toquen el pémican y ya es cuando esto que estoy haciendo no vale para pero... lo de enseñanza tecnológica es lo que... cuando se utiliza la guía de enseñanza tecnológica que desconoce al instante... pues espérate... núcleo de IA de enseñanza tecnológica, un pequeño núcleo de IA de bajo nivel, alberga una IA especializada en la enseñanza de tecnología, cuando se utiliza la IA, le enseña una tecnología que se desconoce al instante de forma gratuita. ¿Pero lo puedo usar una vez? vale, pues... esto me vendría de escándalo, pero claro, ¿qué tecnología me daría? pero entonces no es el núcleo de IA que yo conocía... yo decía... para la nave... a ver, que no está mal, ¿no? pero... seguir el viaje... la comida de 2,8, subió muy poco, ¿eh? quizás por lo que estamos hablando yo creo que... a ver... podemos variar... no, no podemos variar nada yo aquí puedo variar... no, se me viene aquí... de hecho aquí no es más que puedo ver, es tocar a esta gente... a esta gente no los puedo tocar... nada, no he dicho nada... pues... es lo que hay... señoras y señores... no, digo más... gracias por haberme acompañado, gracias por estar aquí... y bueno... a ver si volvemos sano y salvo... nos queda... tres como un día de comida... nos queda... camino... ¿dónde lo ponen aquí? tenemos 2,6 casillas por día... pero vamos... eh... no te sé decir... ahora podemos ver aquí... eh... 4,1 días... bueno, ya se ha movido un poquito para acá... es que desde aquí no quiero ver... es que desde aquí no quiero ver... no entiendo nada... vale... quiero... desde aquí... no sé, se me va el de atrás... bueno, vale... pilla tú mismo... ¿cuánto hay? 4,1 días... es decir que... y tenemos... comida para tres... eh... sí... vamos a llegar hambrientos... pero... en principio... en principio de alimentación... bueno... estamos ahí... descansos estamos bien... y de ánimo vamos todos bien... vamos todos divinos... cosa que me alegra... señoras y señores... gracias por haberme acompañado... y no olvidéis... que debéis ser más buenos en la vida... que yo... jugando... bye bye...